Construcción y equipamiento del Centro Deportivo de Pedregalito en la Comunidad de La Victoria, Corregimiento de Pedregal, Distrito de Boquerón. Cancha de baloncesto y voleibol de 4.000 m2. Acceso al campo deportivo con una entrada vehicular reforzada y cordón reforzado. La estructura del techo de la cancha con viga sísmica, columnas de acero y piso de hormigón con su debida demarcación. Construcción de gradería metálica. Módulo de servicio sanitario con vestidor y construcción de infraestructura sanitaria con tanque escéptico. Equipamiento básico para la práctica de ambos deportes. Mi nombre es Alvis Arelida Parisi, soy miembro de esta comunidad, La Victoria. Estamos muy contentos con el presidente Martín Torrijos por vernos regalado este centro deportivo, La Victoria, que es para todos los jóvenes, para que ellos vengan y se recreen, porque esto lo necesitábamos. No había un centro donde ellos se pudieran divertir, venir sanamente aquí a jugar y esta cancha todos los días está llena. Los muchachos están contentos y eso es algo importante, porque así ellos se alejan de las drogas y de cualquier cosa ilícita que anden haciendo por allí. Yo le doy las gracias a Martín Torrijos por esto que hizo, para todos los jóvenes de esta comunidad. Le damos las gracias al PRODES por este proyecto tan importante que ha hecho, porque a pesar de que los jóvenes se divierten, también sirve para otras actividades que se están realizando aquí, que también nos benefician a la comunidad. Por ejemplo, señores que usan este centro para sus reuniones y para realizar actividades en la comunidad. Estamos muy agradecidos también por eso. Buenas tardes, mi nombre es Gilda Isabel Peña, vivo en la comunidad de La Victoria. Esta cancha ha sido beneficiosa para la comunidad, ya que los jóvenes han dejado de jugar en las calles y se alejan un poco de las drogas. Para los padres que están más tranquilos, porque los chicos están en la cancha y sobre todo para la escuela tienen donde jugar los jóvenes, donde divertirse. Aparte de que los jóvenes vienen a jugar, se han celebrado actividades de la educación, los ancianos celebran bingos regalones aquí. Y le damos las gracias al presidente por este proyecto, porque nos ha beneficiado a todos, jóvenes, adultos, educación, a todo mundo. Y de mi persona, y sobre todo mi familia y la comunidad, le agradecemos a este proyecto. Buenas, mi nombre es Rodrigo Espinosa, soy de la comunidad de La Victoria. Y quería decirles que, bueno, que por lo menos a nosotros nos ha gustado mucho que hayan realizado lo que es la cancha, el deporte. Porque así nos entretenemos más en lo que es deporte y no andamos en la calle. Por lo menos antes jugábamos en la carretera y pasaban los carros y siempre había el peligro de que el balón se fuera abajo de un carro. O siempre había problemas con los vecinos por estar jugando en la carretera. Ahora como tenemos la cancha, se nos hace más fácil el deporte y nos entretenemos más acá en lo que son los tiempos libres. Y cada vez que tenemos tiempo, pasamos acá a la cancha a hacer deporte con los vecinos. Bueno, le agradecemos al PRODES por habernos brindado la oportunidad que en nuestra comunidad haya esta cancha. Y que se siguen haciendo más proyectos porque eso le facilita a los jóvenes a salir de su casa a hacer deporte. No involucrarse en lo que son los delitos y demás cosas que para la comunidad perjudica. Así que es bueno que nos estén ayudando con esto. Bueno, mi nombre es Iriana Isarlet Caballero. Yo vivo aquí en La Victoria. La cancha es buena para todas las personas porque nos ayuda a salir de delincuencia y a reunirnos acá. Porque antes no teníamos una cancha. Y nos sirve de mucho porque no juega y no se reúne en todos lados. Y de eso sirve para nuestra comunidad porque vienen todas las personas a jugar, a disfrutar y a pasar el tiempo. Yo felicito al PRODES por darnos esta cancha de regalo y de tenernos este gran proyecto que nos hicieron. Y nos ayuda a hacer varias cosas en todo. Y llega a varias gente. Todo el mundo es... Salen de la delincuencia, de todo para venir a jugar y disfrutar y a pasar el tiempo. Yo puedo decir un poquito que estás muy...